Música Hola Bechu Hola ¿A dónde vamos? A entrenar Muy bien, ¿hoy sí tienes ganas de entrenar? ¿O tampoco tienes ganas de entrenar? No, hoy sí Muy bien ¿Qué haremos hoy? Lo mismo siempre ¿Tratar de conquistar el mundo? Por esas carnes que tenemos Y este Pero sí podemos contarle del El sobrino Aparte de Mi compañero ha sido tío ¿Qué te sientes? ¿Te sientes anciano? Sí, o sea, es X Pero sí ¿Sí te sientes anciano? Yo me siento muy emocionada Aunque es de chiripa ¿Cómo te dije ayer? De rebote O sea, voy a ser tía Puta Bueno, espero que como en 10 años Yo te dije que estaba muy emocionado Porque me rasuré con la vez eléctrica Y me fui en su vecino ¿Cuántos años tiene Angélica? 28 No, como en 7 años ¿28? Digo 18 No, carajo Como en 7 años, ¿no? Estaría normal Pero no sé, pero es que yo no tengo hermanos Pues entonces Es la única manera en la que él puede tener su hermano Es un primo Entonces no es lo mismo a que si fueras Y después de mover estas carnes Vamos a ir a alimentar las carnes Recuperar lo quemado Porque pues es que estas carnes no crecen solas Tiene que meterle más comida Y después vamos a ir a la tardecita Allí nos vimos súper cerdo aparte O sea, no fuimos a hacer ejercicio Nos dormimos hasta las 8 de la noche Nos dormimos de 3 y media hasta las 7 y media de la noche O sea, 4 horas dormidos Y nos paramos a comer tamales Y nos paramos a comer nuestra comida De la semana no grasosa No, vamos a poner unos tamales de chicharrón Y unos tamales Tres tortas de cada quien De tamales de chicharrón No, no, pero ¿cuál es 3? Con crema ¿Cuál es 3? Yo comí 3 Yo comí uno y hoy otro Y a todos Qué asco Y después vamos a ir a París Y sabe No, no sabe ni No, tú sabes Y después vamos a ir a París Y después ¿Todo vamos a París ¿No vamos a París No vamos a ir a París ¿Ya no? ¿Ya estás ido a París No, me estabas en ese momento Y dije No quiero nada Ah, ya lo vamos a ir a París ¿Lo dijiste si o no? Qué mendigo ¿Lo dijiste si o no? ¿Lo dijiste si o no? Ah, ahí está ¿Para qué hablas? Antes del tiempo O mañana voy a ir a París Si no me llevan Vení a ir a París No, vamos a irnos ¿Y luego? ¿Y ya? ¿Vamos y venimos? Vamos y venimos Vamos a ir a la vez Yo no voy a ir a la vez No voy a ir a la casa No, como quieras Vamos a ir a París París y echarnos unos drinks, ¿no? Unas copichuelas. Se escucha peor drinks, ¿no? Unos drinks. ¿Qué se escucha más de Chavo Ruco? ¿Vamos a ir a echarnos unos drinks o vamos a echarnos unas copichuelas? O un trago. Unos tragos, una copa. No, 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 que escuche más Chavo Ruco. ¿Cómo lo dicen ustedes? Chavo o Chavo. ¿Drinks? ¿Copichuelas? ¿Copitas? ¿Unos tragos? ¿Qué más? Yo no diría nada de eso porque no tomo nada más que Cheve entonces diría vamos a echarnos unas chelas. ¿Sabes que me purga la palabra chela y cheve? ¿En serio? Sí, yo la supo. Yo diría siempre chelas. Pues a mi señora me prende la necesidad que tiene cerveza. Vamos a una cerveza así. Una, oye, ¿nos vamos a una cerveza así? ¿Qué pedimos? Una cerveza así. Chela y cheve. ¿Has de cuenta que me agarran el punto más recóndito de mi ser? ¿Y te lo patean? Y me lo pellizca. ¿Estás cansado, Pechuga? ¿No estás cansado? ¿Me estás mintiendo, verdad? ¿Cómo no vas a estar cansado, Pechuga? Estoy harto. ¿Harto? ¿De qué? De todo. Don drama. ¿Ya? Ya voy. Miren, este cabrón me dejó esta. Y pesa un chingo. No voy a poder llevármela. Ay, cabrón. No tienen idea de cuánto pesan. Voy a pesar un día. Ya terminamos. No jueguen. Me muero. Corrí como una loca. Es que está haciendo mucho viento y está frío. Y siento asquerosa todo esto. O sea, mi garganta, mi... ¿Cómo se llama esto? Mi tráquea, mi paladar. Todo lo siento muy frío. Se siente muy feo. Me acuerdo de una vez que sentía igual... El huevo de la garganta se te calienta horrible. Me acuerdo de una vez que estaba bailando el payaso del rodero y sentía igual. Quedé traumatizada con esa sensación. No me gusta. Ahora sí vamos a... ¿Cómo era? ¿Comer? No, lo de las carnes. Ah, alimentar las carnes. Ah, pobrecito. ¿Te sientes mal por ese sushi? Por matarlo. Muchas gracias. 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 Gracias.